Hola chicos, soy de León, me llamo Noelia, profesora de yoga integral y meditación guiada. Voy a entrenar todos los días de 7 a 8 y media. Es un yoga un poquito más avanzado, que lo puedo adaptar a gente que esté con alguna patología, pero bueno, voy a entrenarlo avanzado. Si os apetece acompañarme, tenéis que llevar esterilla y taco. Yo pongo lo demás, la música, las activaciones, los anclajes, el pranayama, el krilla, la meditación... Y entre todos vamos a hacer algo muy bonito. No tenéis nada que perder, podéis venir perfectamente, porque voy a estar este mes de junio y primeros de julio entrenando allí. Arriba a todos, fuera la pereza, que sé que cuesta. El yoga, aparte de ser una herramienta, es una filosofía de vida, que os la recomiendo. Y un besito muy fuerte de Yoga Apsaras. Namasté.